Muy buenos días. Bueno, pues como los martes cada 15 días informamos sobre la situación de salud, vamos ahora a informar cómo vamos con este tema, asunto tan importante, porque necesitamos avanzar en estos ocho meses y cumplir con el compromiso que tenemos de dejar establecido el mejor sistema de salud pública del mundo. Esto es un desafío, es un reto y lo hemos asumido y estamos trabajando para eso, porque es fundamental garantizar el derecho del pueblo de México a la salud sin cobrar de manera gratuita atención médica, todo lo que implica el ser atendido por un médico, el tener derecho a todos los estudios, intervenciones quirúrgicas, todos los medicamentos, sin que se tenga que pagar nada, porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Esa es una visión que ahora que me están escuchando los conservadores los pone de mal humor, si es que ya se levantaron, pero bueno. Porque son concepciones distintas, ellos están más por la privatización de la salud, como apuestan a la privatización de la educación y nosotros consideramos que son derechos sociales fundamentales fundamentales que el Estado no puede dejar de cumplir con su responsabilidad. Entonces, vamos a que se informe sobre cómo vamos. Doctor Alcocerza. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy en el pulso de la salud, el doctor Alejandro Sbarch presentará los avances de la vacuna patria, mientras que el maestro Zoe Robledo nos seguirá informando de los logros del INSS Bienestar para atender a los mexicanos sin seguridad social y en esta ocasión con tres temas que muestran su progreso. El registro al INSS Bienestar en los 23 estados, un reporte de la infraestructura en construcción y los avances en la basificación del personal. Finalmente, el doctor Ruy López les informará cuál es el panorama de la COVID-19. Les cuento. Muy buenos días, con su permiso, señor presidente, maestro, subsecretario, señor director, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Hoy estamos aquí con el propósito de informar a la población sobre el proceso de evaluación de la vacuna para prevenir el COVID-19 desarrollada por el Estado mexicano bajo el liderazgo del CONACYT, la vacuna patria. Siguiente, por favor. Como antecedente, me gustaría decir que la COFEPRIS ha sido un actor activo en el desarrollo de esta innovación médica. Propusimos un cambio en el paradigma en el cual la agencia sanitaria de nuestro país dejara de ser un ente inerte en el ecosistema farmacéutico, una simple ventanilla de trámites y sobre todo una barrera en vez de un puente para la innovación y el acceso a la salud. La vacuna patria es el mejor ejemplo de ello. Siguiente, por favor. Como pueden ver en esta línea del tiempo, en este proyecto de la vacuna patria, como en otros tantos proyectos de alto impacto para la salud y el acceso de medicamentos y vacunas en nuestro país, la Secretaría de Salud ha estado involucrada desde el principio. Si bien las etapas finales de revisión y autorización son las más conocidas, la autoridad regulatoria es parte integral de todo el proceso, el cual va desde la investigación, el desarrollo, la producción y la eventual distribución de este biológico. Esto garantiza que patria no sólo es un producto científico de alta calidad, seguridad, eficacia y que también la investigación clínica que confirman estos resultados fueron realizados bajo los más altos estándares del mundo. COFEPRIS, desde el 2021, es el primer miembro hispanohablante de ICH, el máximo foro regulatorio de investigación clínica del mundo. Siguiente, por favor. Enfocándonos en el proceso de autorización destinada a la prevención de las complicaciones de COVID-19, tomamos la decisión histórica de aumentar la transparencia en el proceso de evaluación, pues todos tenemos derecho a conocer si un producto para la salud cumple con los criterios de seguridad, calidad y eficacia. A partir de esta visión, implementamos el concepto de caja de cristal, en el cual implica que todas las sesiones de discusión y resolución se transmiten íntegramente, sin cortes y sin edición, en vivo, por internet y por las redes sociales. Esto nos permite tener una interacción transparente y constructiva y, sobre todo, libre de cualquier tipo de conflicto de interés entre el regulador y regulado, en donde prevalezca la salud de nuestro pueblo. Lo anterior, por supuesto, en apego a los más altos estándares técnicos y científicos y de conducción ética. Con ello, garantizamos transparencia en la evaluación de vacunas biológicas y biotecnológicas, tales como la vacuna Patria, así como las otras vacunas recientemente autorizadas por nuestra autoridad sanitaria, como son el caso de Pfizer y Moderna. Siguiente. Por instrucción del señor presidente, informo las conclusiones de la discusión del Comité de Nuevas Moleculas respecto a la vacuna Patria. En primer orden, este biológico es seguro y eficaz como refuerzo para prevenir el contagio y las secuelas del virus del SARS-CoV-2, así como específicamente para las personas mayores de 18 años y más con comorbilidades comunes en nuestro país, como hipertensión, obesidad y diabetes. Mostró efectividad equivalente a la de otros biológicos que ya se aplican entre la población y protege a la población frente a las variantes que actualmente circulan en el país, por lo que las y los mexicanos podemos estar tranquilos, que tendremos un biológico eficaz. A partir de estos argumentos, las y los expertos del Comité de Nuevas Moleculas dieron una opinión favorable de forma unánime. La opinión positiva de este comité, conformado por especialistas con amplia trayectoria y solidez científica, constituye un paso crucial para la autorización definitiva por parte de COFEPRIS. Antes de ponerles un video, quisiera compartir con ustedes una muy breve reflexión. Sin duda, el desarrollo de Patria ejemplifica las capacidades que tiene el Gobierno de México para articular soluciones en materia sanitaria que recuperen nuestra soberanía en materia de producción de vacunas. Este aprendizaje nos invita a continuar con otro tipo de desarrollos que abonen a que nuestro país vuelva a distinguirse por sus capacidades de fabricación de medicamentos y vacunas. El Comité de Moleculas Nuevas de COFEPRIS está formado por expertas y expertos que analizan las evidencias científicas y médicas de nuevos medicamentos y vacunas para emitir una opinión técnica sobre su seguridad, calidad y eficacia. El pasado 26 de enero, este comité convocó a expertas y expertos en vacunas con amplias credenciales académicas, como ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores o contar con doctorados en campos afines para evaluar la información que el laboratorio Avimex sometió sobre la vacuna Patria AVX-COVID-12 contra el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, la cual recibió una opinión favorable de manera unánime. Las y los expertos concluyeron que de acuerdo con la información preclínica y de ensayos clínicos, la vacuna Patria mostró efectividad equivalente a la de otros biológicos que ya se aplican y que podrá ayudar a la vacunación universal, pues requiere una cadena de frío menos compleja que otros insumos. Cumpliendo con el principio de total transparencia, COFEPRIS ha hecho públicas las sesiones del Comité de Moleculas Nuevas sobre vacunas contra COVID-19, por lo que lo referente a la vacuna Patria también fue transmitido completamente en vivo en todas las redes sociales de esta agencia sanitaria y puede consultarse. COFEPRIS refrenda una vez más su compromiso de ser una institución transparente, enfocada en proteger la salud de la población y garantizar el acceso sanitario con altos estándares de calidad. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Por último, compañeros y compañeras de la prensa, vale la pena recordar que las autorizaciones emitidas por COFEPRIS no sólo son válidas en nuestro país. Gracias al reconocimiento, rigor y experiencia, más de 20 países de América Latina y el Caribe utilizan decisiones de COFEPRIS como propias, autorizando el acceso a medicamentos y vacunas sin necesidad de revisarlas gracias al aval de la Autoridad Sanitaria Mexicana. Esto explica por qué, a pesar de que en México se aplicaron sólo ocho vacunas contra COVID-19, somos la agencia que más vacunas ha autorizado en el mundo, 18 en total, pues esto se traduce en acceso a vacunas seguras y de calidad a más de 185 millones de personas. Muchas gracias. Es correcto, a partir del 15 de febrero se reúnen todos los elementos y se le otorga al fabricante Avimex el certificado de buenas prácticas de manufactura y serán entre 1.7 y 2.5 millones de vacunas mensuales la producción los primeros tres meses. Con su permiso, señor presidente, doctores, muy buenos días a todas y a todos. Como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, el IMSS-GEN-STAR es la institución de atención médica para las personas sin seguridad social y tiene justamente esas características, es pública, es preventiva, es gratuita, pero además tiene un componente, a diferencia del Seguro Popular, es una institución de atención médica, tiene hospitales, tiene centros de salud y desde luego, lo más importante, tiene personas a las que atiende, en este caso 53.2 millones de mexicanas y mexicanos que están en alguno de los 23 estados que se han sumado a IMSS-Bienestar y que no tienen seguridad social y que ahí se podrán atender. En ese sentido, una de las partes más importantes es que las personas conozcan este derecho, conozcan cuál es la unidad en la que se pueden atender para las consultas en el primer nivel en el sistema preventivo, a dónde pueden acudir en caso de necesitar una hospitalización. Y por eso, desde hace varios meses iniciamos un registro, tanto en línea como presencial, para que las personas cuenten con una credencial que los identifique como usuarios, beneficiarios del IMSS-Bienestar. En ese sentido, ya se tiene el registro en internet, es la página registro.imsbienestar.gob.mx, se necesita el código postal para identificar cuál es la unidad a la que tienen que acudir para su atención, una CURP y llenar un formulario con datos como dirección, datos de contacto, un teléfono celular, un correo electrónico y cargar una fotografía oficial si es posible, de lo contrario se pueden cargar en los módulos. Además, hay un servicio de WhatsApp automatizado en donde se pueden cargar también todos estos datos, es el número 55 53 20 01 79 o en el correo contacto arroba imsbienestar.gob.mx. Tenemos un video tutorial que estamos difundiendo y que nos ayudaría mucho que los medios de comunicación también difundan para que las personas puedan iniciar su proceso que deriva en tener su credencial. Ya está abierto a toda la población de los 23 estados federalizados el registro en línea al sistema de credencialización para que todo aquel que no cuente con un esquema de seguridad social pueda acceder a un servicio de salud de calidad sin costo. Los servicios de IMSS-Bienestar son Atención médica en clínicas y hospitales, medicina preventiva y medicamentos gratuitos, consultas médicas generales, estudios y exámenes de laboratorio, cirugías con médicos especializados. El IMSS-Bienestar está presente en 23 estados de la República. Para realizar el registro en la plataforma digital, se necesitará tener a la mano la siguiente información. CURP Fotografía de rostro o acceso a la cámara desde el dispositivo donde se hace el registro. Identificación oficial vigente. Un correo electrónico personal y o teléfono al que tenga acceso. Podrá realizar su registro en línea a través de la liga registro.imsbienestar.gov.mx Una vez finalizado el registro, el beneficiario tendrá acceso a su perfil dentro de la plataforma. Ahí podrá descargar su comprobante de registro, mismo que deberá llevar impreso para la entrega de su credencial. Es muy importante que esté atento al teléfono o correo que proporcionó durante su registro, ya que por ahí se le notificará el día, la hora y el lugar donde se hará la entrega de su credencial. Servicios de Salud, IMSS-Bienestar. Bien, además de este proceso, se están haciendo visitas casa a casa en lugares donde tenemos bases de datos con esa información. Y desde luego también cuando se acude a las consultas de los hospitales o a los centros de salud, también ahí se están haciendo estos registros para alcanzar estos 53.2 millones de personas. El otro tema que queremos informar tiene que ver justamente con la construcción de hospitales para IMSS-Bienestar. Independientemente de los que está haciendo el IMSS para su régimen ordinario o el Issste, estos son hospitales que se construyen para la atención de las personas sin seguridad social. Aquí hay un grupo grande, hay algunas obras que son nuevas completamente, es decir, se iniciaron en esta administración. Otras fueron rescatadas de las que estaban abandonadas durante muchos años y que necesitaban una inversión para concluirlas y para poderlas equipar. Y también hay obras que ya existían, pero son hospitales o que se están ampliando o que se están fortaleciendo para dar más servicios o que necesitaban equipamiento aunque estuvieran concluidos. Son este total de 36 obras que suman mil 988 camas, 562 consultorios y 99 quirófanos. Es una inversión de más de 20 mil millones de pesos en todo el país. La siguiente, podemos ver rápidamente un resumen. Por ejemplo, en Baja California, el Hospital Materno Infantil ya se concluyó, se invirtieron casi 100 millones de pesos en su equipamiento. La siguiente, también allá en Baja California, el Materno Infantil de Mexicali, que también está recibiendo equipamiento y es en donde se instaló una sala de hemodinamia. La siguiente, en ese mismo estado, el Hospital General Tijuana Zona Este, ahí es una obra tanto de infraestructura como de equipamiento por 374 millones de pesos. Además, en Baja California está el Hospital de San Felipe, que era un centro de salud que ahora se está convirtiendo en un hospital. La siguiente, en el caso del Hospital General de Tijuana hay una inversión de 33 millones de pesos en equipamiento. La siguiente, en el caso de Baja California Sur se está ya concluyendo el Hospital General de Santa Rosalía en Mulejé, un hospital de 30 camas que ha recibido una inversión de 108 millones de pesos para concluirlo y equiparlo. La siguiente, en la Ciudad de México hay una inversión grande de 262 millones de pesos en adquisición de equipos para el Hospital de La Pastora. La siguiente, en el caso de Colima se está ya concluyendo este centro de salud de Sacualpan, que también requería no solamente una nueva infraestructura, sino también su equipamiento. La siguiente, en el Estado de México se acaba de iniciar este proyecto, el Hospital de Atenco, que ya se tiene el terreno, ya se iniciaron los trabajos. Todos estos hospitales tienen que estar concluidos antes del primero de octubre, esa es la otra característica de todas estas obras. En el Estado de México también con la maestra Delfina se está interviniendo tanto el Oncológico de Catepec como el Hospital de Valle Ceilán en Tlanepantla, que son dos obras emblemáticas desafortunadamente por los años que han permanecido abandonadas. En el caso de Guerrero, en la siguiente, además de todo el trabajo que se está haciendo en los cinco hospitales de Acapulco que tuvieron alguna afectación por Otis, tenemos uno de los proyectos más grandes, el Hospital de Tlapa, de 90 camas, 25 consultorios, tres quirófanos. Se está ya construyendo, está bastante avanzado, lo construye la Secretaría de la Defensa Nacional con los recursos del avión presidencial. En la siguiente, también en Guerrero tenemos el equipamiento que necesitaba el hospital de la madre y el niño guerrerense. En la siguiente, también en el caso de Guerrero está la unidad de quemados del hospital de Chilpancingo, que también ya tenía bastantes años, incluso con equipo, pero que no estaba en funcionamiento. La siguiente, otro hospital que estamos rescatando ya para poderlo echar a andar es el hospital de Actopan allá en Hidalgo. En la siguiente, estos dos, son dos hospitales nuevos completamente que tuvieron daños en el sismo del 2021. Recordarán que allá en Michoacán se tuvieron algunas afectaciones. En este hospital de Arantepecua, Arantepecua, perdón, y en la siguiente, en el hospital de Maruata, que tuvieron afectaciones que ya se están construyendo con subsidios del gobierno federal. La siguiente, también se está construyendo ya el hospital de Jutepec, de 30 camas, una inversión de 523 millones de pesos. La siguiente, ya se está también construyendo y va avanzado el hospital general de Tepic, una inversión de 551 millones de pesos, en donde también está participando el gobierno del estado. La siguiente, y el hospital general de la mujer de Tepic, que ya está concluido, tanto en su parte de obra y equipamiento y se inaugura este mismo mes. En la siguiente, en el caso de Oaxaca, también el centro de salud con servicios ampliados de Santiago Astata, que se está tanto equipando y concluyendo algunas áreas que requerían de conservación. En la siguiente, el hospital general de la mujer y el niño oaxaqueño. Otro hospital también construido, que quedó sin operación, se utilizó para COVID por parte de la Sedena y el Issste hizo la transferencia ahora a INSS Bienestar para que sea un hospital de atención universal para la madre y el niño de Oaxaca, que es un hospital de altísimas capacidades, que también se echará a andar antes del 21 de marzo. En la siguiente está el hospital general de Tustepec, de 90 camas, 25 consultorios, tres quirófanos, también construido por la Sedena con los recursos del avión presidencial, una inversión de mil 757 millones de pesos. En la siguiente tenemos el hospital comunitario también en Oaxaca, en Ixlán de Juárez, de 14 camas, que no estaba funcionando y que requería de inversión. En el caso de Puebla se concluyó ya un fortalecimiento y una ampliación de la unidad de oftalmología del hospital general de Cholula, una inversión de 130 millones de pesos. En la siguiente también está la construcción del hospital Felipe Carrillo Puerto, de 60 camas, una inversión de 854 millones de pesos. En la siguiente también vemos la obra nueva que se está iniciando del hospital general de Chetumal, de 120 camas, una inversión de mil 459 millones de pesos. Y también tenemos la siguiente, la inversión que se ha hecho en el hospital de Nicolás Bravo, la obra ya está concluida, se está terminando de equipar también allá en Quintana Roo. Finalmente, en el caso de San Luis Potosí hay una inversión de 399 millones de pesos en el módulo nuevo del hospital de Río Verde, de 90 camas allá en San Luis Potosí. Y en Sinaloa, de los hospitales que ya se han concluido y que estamos ya en las etapas, en algunos casos ya de pruebas para poderlos echar a andar en su totalidad, está el centro de salud con servicios ampliados, el CESA en Culiacán, una inversión de 155 millones de pesos. La siguiente también el hospital general de Culiacán, de 120 camas, que se concluyó y ya se concluyó la adquisición de todo el equipamiento. También fue un hospital que tuvo sus etapas iniciales de funcionamiento para la atención de COVID-19, una inversión de 675 millones de pesos. Y también allá en Sinaloa, el hospital pediátrico, que tuvo una inversión de 519 millones de pesos en equipamiento. La siguiente. En el caso de Sonora, un hospital fundamental para el plan de justicia de los pueblos yaques, es el hospital de Bicam Estación, que tiene 28 camas y ya inició también su construcción. En el caso de Tabasco, la siguiente, el hospital de Cárdenas, otro hospital del Seguro Popular, que había quedado abandonado por varios años, que ya se está concluyendo tanto la parte de la adquisición del equipo, pero también obra que se necesitaba hacer para ser reeducación. Muchos de estos hospitales, al quedar abandonados durante tanto tiempo, tienen afectaciones en las instalaciones, aunque ya se hayan puesto aires acondicionados y demás, que muchas veces se tienen que retirar y volver a poner por tantos años de abandono. En la siguiente está el hospital de Tamaulipas, el centro oncológico de Ciudad Victoria, que también ha recibido recursos para su equipamiento. Y también allá en Tamaulipas la construcción del hospital general de Matamoros, de 120 camas y también con inversión en equipamiento. Además, aquí en Tamaulipas está el hospital de Ciudad Madero, que ya tiene una obra de reforzamiento para también poderlo echar a andar este año. En Veracruz, el hospital materno infantil de Coatzacoalcos, también de estos rescatados, que se habían incluso hasta dicho que estaban concluidos, pero que requerían también mucha inversión en equipamiento y en algunas obras, también se utilizó durante COVID y ahora se está echando a andar para la atención de las personas sin seguridad social de Veracruz. Y finalmente en Yucatán, una de las inversiones más grandes que hace el gobierno y el IMSS bienestar con la construcción por parte de Serena es el Hospital Orán, cerca de cuatro mil 720 millones de pesos, tanto la construcción como el equipamiento. Un hospital muy grande de 300 camas, además que tiene muchos años, y es una sustitución y una ampliación. Este hospital, tanto en su terreno como en su operación en Yucatán, será por parte de IMSS bienestar. Y en Zacatecas hay una inversión de 46 millones de pesos en la construcción de este centro de salud en Jerez, con siete consultorios. Todas estas obras son todo el tiempo visitadas por las integrantes de la Comisión Presidencial y por todos los funcionarios para garantizar que estén concluidas antes del 1 de octubre. Y por último, señor presidente, sólo informar de la basificación. Llevamos en todo el país 20 mil 118 personas basificadas, de un total de 36 mil 449 personas a basificar, además del crecimiento que tenemos proyectado para este primer trimestre, de 8 mil 92 médicos especialistas, de un total de 11 mil, es decir, llevamos un avance del 73 por ciento, y los procesos de contratación de médicos generales y enfermería, que también inició ya en este primer trimestre. Sería todo por mi cuenta, señor presidente. Gracias. Buenos días, con su permiso, presidente, secretario, colegas. El día de hoy venimos a dar el panorama actual que tenemos tanto a nivel internacional como en el país de los cuadros de infección respiratoria aguda, en donde es importante entender que son varios virus que están circulando y que están explicando el ascenso de los casos. Si me pasa la primera. Es importante nosotros desde la Dirección General de Epidemiología, nuestra Unidad de Investigación Epidemiológica, hacemos un seguimiento diario también de lo que sucede en todo el mundo. Aquí sólo muestro lo que se ha visto tanto en Estados Unidos como en Europa. En la historia que tenemos desde que inició la pandemia, normalmente estamos viendo que lo que sucede en Europa de repente también sucede ya unas semanas después en América. Pero lo que podemos ver, como pueden ver del lado derecho, es que aunque Europa representó la mayoría de los casos en las últimas semanas del año pasado, ya por lo menos la parte de COVID y de influenza van bajando y en general todos los cuadros de vías respiratorias agudas, al igual que esto sucede también en Estados Unidos. Si me pasan la siguiente. En México desde la semana, esto solamente muestra la semana 40, en octubre a la fecha, la semana 4. Hay que recordar que las últimas dos semanas tienen todavía datos preliminares, pero como pueden ver, si solamente ven la altura de las barras, que serían todos los cuadros de infecciones respiratorias agudas, llegamos al final del año a una meseta alta, donde ahora estamos encontrando una sustitución entre lo que es el virus que causa influenza, que son la proporción verda que va ya hacia abajo y se está incrementando la proporción que se explica por COVID-19. La siguiente. Y esto es lo que ha también sucedido a lo largo de toda la pandemia desde el 2020, donde podemos ver que durante todo el 2020 y 2021 prácticamente hubo un predominio absoluto, casi del 100 por ciento de COVID como causal de enfermedad respiratoria aguda. Ya en el 22, en la época invernal, pudimos ver una presencia importante de influenza, cosa que también se vio en esta época invernal, que es la parte verde, pero en las últimas dos semanas hemos encontrado una sustitución por COVID. La siguiente. Y también para aclarar, ha habido dudas sobre el componente hospitalario, tenemos una enorme capacidad, actualmente tenemos tres mil 899 camas generales disponibles. Y cuando hablamos de disponibles, que todas las unidades hospitalarias nos dicen día con día cuántas camas están disponibles específicamente para enfermos con infección respiratoria aguda grave, tanto en la parte general como camas que están equipadas con ventilador, donde también tenemos un total de dos mil 85 camas disponibles con ventilador para pacientes con enfermedad respiratoria aguda grave, independientemente de la causa. Y lo que tenemos ocupado son seis por ciento de camas generales y un por ciento de camas con ventilador, cosa que es muy por debajo de lo que aún en épocas invernales de los años pasados tuvimos. La siguiente. Y solamente recordar, sí, en efecto, hay una circulación que va incrementando de COVID. Como desde el 16 de octubre iniciamos esta campaña de vacunación invernal combinada o de manera en el mismo momento se vacunaba tanto de influenza para COVID. La vacunación con influenza ha tenido un avance importante del 76 por ciento, con más de 26 millones de dosis aplicadas a nivel sectorial. Sin embargo, en COVID-19 sí hemos encontrado que la cobertura no avanza a la misma velocidad. Actualmente es una cobertura del 28 por ciento con un poco más de cinco millones de dosis. Entonces, por eso recordar, estamos todavía en una época invernal, hay una circulación del virus, aunque en una proporción mucho menor que lo que ha habido en otros años. Es importante vacunarse, por eso hacemos el llamado a la población de que acudan a sus centros de salud. La vacuna debe estar, está en todos los centros de salud del primer nivel de atención, también en el segundo nivel de atención. Es cosa de acudir y ponerse la vacuna de COVID. Todavía es importante, aún para los próximos dos meses que durará la época invernal. Muchas gracias. ¿Cómo se puede comunicarse la vacuna de la pandemia? Bueno, como lo comentó el comisionado, el 15 de febrero estaba la expectativa de que empiece a producirse. Realmente tenemos vacuna Abdala y Sputnik para toda la temporada. Ya veremos un poco en el curso de la epidemia si vale la pena ir poniendo posterior a la época invernal, pero lo más seguro es que la principal aplicación de patria sea para la protección de la siguiente época invernal. Gracias, presidente. Buenos días. Hans Salazar de Noticiero en Redes. Preguntar a propósito de… y aprovechando la presencia del gabinete de salud que está aquí presente, tengo varias preguntas en este tema. ¿El hospital Zaragoza está incluido o ese ya se descartó, que es parte de lo que decía el director del IMSS? Otra pregunta sería para COFEPRIS, ya que aquí sería la tercera vez que pregunto y no se me ha dado desafortunadamente respuesta por parte de COFEPRIS sobre el tratamiento para personas que tienen daño en la médula ósea sobre un tratamiento en S1. Se ha preguntado aquí, de hecho, incluso ellos han hasta hecho manifestaciones y aquí también he preguntado. Se me había comentado que COFEPRIS por parte de usted, presidente, que iba a dar respuesta al respecto. Sería importante saber por qué la gente sigue con estos padecimientos, estos sufrimientos y preguntar si se está avanzando, si se ha descartado esto, porque sería una introducción de este tipo de tratamiento que se aplica en España. La otra situación es que aquí afuera hay personal, más de tres mil doscientas personas que no son las que están acá afuera, pues son aproximadamente 100, 150 las que están acá afuera, pero que están diciendo, afirmando, de hecho aquí tengo el documento, que tienen bastante tiempo pidiendo la basificación. Ellos ingresaron, argumentan, a partir del llamamiento para atender la pandemia del COVID. Entonces, ellos me dicen que son de la Ciudad de México todos y que siguen a la espera. Ellos estaban adscritos a lo que era el Insabi, hoy ya suprimido, y que adquirió la responsabilidad. El IMSS-Bienestar siguen trabajando, pero dicen que están como eventuales, que no se les ha dado el proceso y que incluso han entrado, según ellos, más personal que no estuvo en pandemia y que ya los han basificado, de acuerdo a su argumento. Pero que lo que se les ha dicho, aquí hay una lista de quienes les han atendido en el IMSS-Bienestar, les han dicho que eso va a tardar porque ellos entraron por parte del Insabi y que hay ese otro procedimiento para que Hacienda libere recursos, una cosa así. No sé si sea tal el caso y si nos pudiera aclarar. Y también hay otra persona que trae lo de un tema de negligencia en el IMSS sobre un problema con su esposa que ha quedado desafortunadamente sin posibilidad de tener un bebé, porque argumentan también hay una denuncia por culpa de médicos del IMSS hace más de un año. Entonces, quisiera yo, si pudieran dar respuesta a esto, presidente. Sí, muchas gracias. Sí, como lo comentábamos en un inicio, estas obras que se han puesto aquí son de IMSS-Bienestar. IMSS-Bienestar tiene su propia capacidad instalada, tanto de hospitales, centros de salud, su propio personal, sus equipos y demás para las personas que no tienen seguridad social y que de manera gratuita pueden acudir a ellas. Como lo mencionábamos, aparte están los hospitales del Issste, por ejemplo, que se están construyendo y también los hospitales del IMSS. El hospital de Zaragoza no solamente no está descartado, tiene un nivel de avance muy grande. Recuerden que el temblor de 2017 afectó ese hospital, la 25, y también San Alejandro. Y el gobierno no hizo absolutamente nada en aquel momento, los dejó así, incluso en algunos casos ni siquiera en el desmantelamiento del equipo, el personal se redistribuyó a otras unidades. Cuando llegamos nosotros empezamos con lo que se tenía que empezar, la demolición del hospital y la construcción del nuevo hospital, que además lo está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional. El hospital va muy avanzado, lo revisamos mes con mes, porque además después se tiene que iniciar, vaya, se tiene que completar también la fase de equipamiento y desde luego volver a que el personal acude ahí. Entonces, en Zaragoza sabemos que ha habido una difusión de que está abandonado en un golpeteo por parte de la oposición, pero no, el hospital está en marcha con la Sedena, que además siempre cumple con sus tiempos proyectados y demás. Y no es el único, hay otros ocho hospitales que con gusto informamos de ellos en Ciudad Juárez, otro hospital abandonado por el Seguro Popular durante más de cinco años, inaugurado incluso, que no estaba en funcionamiento y que entra en funcionamiento ahora en julio, lo mismo en Ticulia, sí hay muchos otros, del Seguro Social para la atención de los derechohabientes. Ahora, sí, del tema de la basificación. El proceso de basificación tiene que ver con lo que también hacía el Seguro Popular, personas que les daban contratos eventuales, pero que podían estar con ese contrato eventual durante 10, 15, incluso hasta 20 años. ¿Qué significa que tuvieran un contrato eventual o precario? No solamente era que sus ingresos eran mucho menores, sino que además no tenían seguridad social, no iniciaban su cotización, no tenían antigüedad. Entonces, esos contratos empezamos por basificar a las personas de mayor antigüedad, los que tenían más años en esta situación. Lo segundo son las personas que están adscritas a una unidad de atención médica. Hay otras personas que están contratadas en jurisdicciones, en labores de salud pública, pero la primera etapa de la basificación tiene que ver con antigüedad, con que estén en unidades de atención médica y con ciertas categorías. Efectivamente, seguiremos en ese diálogo. No es que eso vaya a tardar, simplemente vamos por etapas. Y efectivamente hay quienes se incorporaron durante la pandemia, pero hay quienes estaban desde antes también de la pandemia con estos contratos, que de verdad hablaban muy mal de un sistema de salud tan precarizado y tan tendiente hacia la privatización. Y desde luego a la persona que está aquí la atendemos con mucho gusto para conocer su caso. Gracias. Sí, comando, con mucho gusto. Por instrucción del señor presidente, hemos estado trabajando en cambiar el paradigma de COFEPRIS, que COFEPRIS deje de ser una barrera para el acceso y se convierta en un puente para el acceso, un puente que garantiza que el producto que atraviesa este mecanismo llamado regulación sanitaria, cuando llegue al otro lado, la población pueda tener la tranquilidad, la certidumbre, que el producto tiene los elementos mínimos e indispensables de calidad, de seguridad y eficacia. En el caso de este medicamento, como de otros medicamentos, uno muy innovador también para la fibrosis quística, COFEPRIS hasta el momento no ha tenido ninguna solicitud del fabricante para ser analizada. Lamentablemente hemos detectado un comportamiento nocivo por parte de la industria, en el cual posicionan el medicamento mediáticamente, pero no someten a la autoridad regulatoria los estudios para poder garantizarle a la población que es un medicamento seguro, de calidad y eficaz. Utilizamos este espacio para invitar al fabricante a que, por favor, someta el producto, someta el dossier a COFEPRIS. Hasta el momento no ha ingresado el dossier, ni de este ni de otro, que también tiene mucho posicionamiento mediático para la fibrosis quística. Gracias, doctor. Segundo tema, presidente, preguntarle la pregunta obligada. El día de ayer la Fiscalía General de la República ha posicionado un tema sobre el asesinato del extinto candidato Luis Donaldo Colosio, donde afirma la posible responsabilidad de Jorge Antonio Sánchez Ortega y lo señala como un segundo tirador. Esta no es la primera vez que se ha mencionado a esta persona. De hecho, se señala y hay documentos, incluso ya publicados, tampoco recientemente, ya se habían publicado desde antes, que él había participado en el magnicidio en Tijuana en 1994. Él era, no lo sé el estatus actual, el agente del CISEN. Y el dato adicional, que yo no había leído, no había escuchado, es que probablemente… Bueno, él estaba bajo el mando de García Luna, porque era subdirector en ese entonces de operaciones del CISEN, precisamente en el gobierno final, en el final del gobierno, perdón, de Carlos Salinas de Gortari. Esto es muy interesante, digo, hay muchas lecturas en el tema político en torno a ello, pero es muy… pues da más claridad sobre esto que se ha mencionado, que fue un asesinato desde el propio poder en ese momento, desde el propio gobierno, incluso se señala al mismo Carlos Salinas de Gortari, a José María Córdoba Montoya. Bueno, hay más personajes, hasta uno que ya está por regresar al Senado, Manlio Fabio Beltrones, también ha sido señalado en toda esta red de complicidades y de que, bueno, no hay un aborto, hay varios abortos. En fin, una serie de conjeturas, pero lo de ayer me parece que ya no es un tema de conjeturas, ya es un tema muy concreto que la Fiscalía General de la República ya ha puesto en público. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y si me permite una pregunta al último, una tercera pregunta. Bueno, primero la de salud. Es muy importante lo que planteó aquí el doctor Alejandro Svartes. No se puede publicitar un medicamento para curar ciertas enfermedades y se empieza a demandar y resulta que no tiene registro o no tiene autorización de COFEPRIS. Es importante el llamado que hace el doctor Svartes de que a estos fabricantes, que estos fabricantes primero soliciten como debe ser la autorización para comercializar el producto, que no lo empiecen a publicitar si no tienen registro, porque es engañar a la gente y están llenas las redes sociales de estos productos milagrosos que curan todo. Hasta alteran información. Una vez en la página de internet me encontré un anuncio de que el doctor López-Gatell había hecho una investigación para resolver un problema médico, todo esto a partir de que su papá había fallecido por esa enfermedad y él se metió a hacer la investigación y tenía ya el resultado de la investigación y ya se hacía promoción del medicamento. Cuando le pregunté al doctor López-Gatell me dijo es una mentira y estaba en la red, pero ya estaban promoviendo el medicamento. entonces es interesante, es como lo que hoy sale también porque quiero aprovechar en el universal en ocho columnas, póngalo de favor, porque tú me explicabas, ¿no? a ver su explicación, pero ¿qué cosa es lo que está detrás de esto? Pues siempre son los billullos, siempre es el dinero, en un ambiente mafioso hay que seguirle la pista el dinero. A ver si pones el universal. Resulta que están muy molestos, bueno, los oligarcas corruptos porque tenían el negocio de las medicinas, se robaban el dinero de las medicinas, que les zumba para hacer negocio con la salud del pueblo. Estamos hablando de miles de millones de pesos, 10 empresas vendían 100 mil millones de pesos al gobierno, 10 empresas. Eso lo tengo que estar repitiendo para que se entienda qué es lo que hay detrás de todo el negocio sucio de la venta de medicamentos y de equipos y de servicios médicos en general. Pero hoy nos levantamos con esto. Ocho columnas. A ver, explícanos de favor. Muchas gracias, señor presidente. Como se ha explicado aquí y cuando fuimos a Huehuetoca y los medios pidieron conocer el lugar, la megafarmacia tiene dos grandes componentes. Uno, que es el espacio en donde se tienen todos los medicamentos de estas tres instituciones, del IMSS, del Issste y del IMSS-Gienestar. Las tres instituciones de atención médica más grandes del país, de estas tres instituciones se hizo un trabajo con toda la Secretaría de Salud, se definieron mil 592 claves de medicamentos, es decir, tipos distintos de medicamentos que son las que utilizamos estas tres instituciones. Y en ese sentido se tiene un inventario, un stock de 2.4 millones de medicamentos de estos tipos de medicamentos que la megafarmacia cuando hace falta en algún lugar y que no se pudo resolver ese lugar la manda. ¿Qué hace el Universal? En una solicitud de información dice cuánto sería la capacidad máxima de todo Huehuetoc, no solamente la parte de la megafarmacia, sino lo que ustedes también pudieron ver en la visita, el Cefedis, el centro de distribución y almacenamiento, que es el espacio todavía más grande. Virmex en aras de la transparencia contesta y dice la capacidad máxima podría ser de 280 millones de piezas y entonces pues dicen si se informó el 19 de enero que había 2.4 millones de piezas y caben 280, sólo tienen el 1 por ciento. Eso es muy mal intencionado porque se ha informado en varias ocasiones que la megafarmacia tiene todos los medicamentos y además tiene un centro de contacto a donde pueden llamar las personas y después la megafarmacia coordina la posibilidad de que ese medicamento se encuentre en alguna unidad o se encuentre en el estado de donde nos están llamando o se encuentre incluso en otra institución distinta y se pueda resolver y que en los casos donde eso ya no puede ocurrir entonces ya sale de la megafarmacia y en 48 horas está en el estado cualquier tipo de medicamento de alto costo lo que sea entonces pues bueno esto o es mal intención o mal periodismo intentar tomar lo que se recupera de una solicitud de información que se contesta con una proyección y plantear que eso es lo que debería tener la megafarmacia la verdad que ha habido mucha transparencia han acudido periodistas que así lo han deseado a conocer el espacio no hay una institución en el planeta que tenga un centro de distribución y almacenamiento de nueve hectáreas techadas con racks automatizados y demás es un gran motivo de orgullo saber que México y tres instituciones las más grandes de atención médica vamos a contar con esto pero bueno esa es la información que pone hoy el Universal bueno ¿qué es lo que pasa? por qué las ocho columnas por qué tanto interés en esto es que los distribuidores de antes que todavía no terminan de tener injerencia en el gobierno porque son procesos estamos en una transición lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de irse como ahora por ejemplo ya no tienen el negocio en el Estado de México imagínense lo que significaba el vender los medicamentos en el Estado de México pues ya no y esas distribuidoras manejadas por políticos están pues inconformes con todo lo que estamos haciendo para atender la salud del pueblo y en algunos casos no sé si en este del Universal les pagaban a los medios una cuota latinos no sé si es del Universal pero ese tengo las pruebas de que recibía dinero de farmacéuticas no farmacéuticas de estos intermediarios eso sí tengo las pruebas pero no sé si latinos tiene que ver con el Universal pero ya vamos a darlo a conocer cuando tengamos la información para explicar el porqué de las cosas muy bien presidente nada más quisiera precisar el tema nada más para que quede claro mire yo desconozco quién sea el proveedor no tengo ni idea yo con quien he tenido contacto es con los pacientes de hecho han cerrado hasta accesos y seguramente lo sabe el doctor nada más como citar y que es parte presente del seguimiento de hecho ya me acaban de proveer del comunicado agradezco la Secretaría de Salud en el comunicado número 116 de fecha 2 de mayo del 2023 no lo voy a leer todo por supuesto pero dice autoridades de esta dependencia establecerán contacto con el hospital Puerta de Hierro que se ubica en España para conocer sobre la terapia celular NS1 y analizar la posibilidad de que se aplique en México a pacientes con lesión medular este es un comunicado de la Secretaría de Salud que iban a tomar y que iban a buscar en este hospital de España a petición de los pacientes de ninguna farmacéutica de ninguna empresa yo desconozco incluso qué tipo de empresa entonces es un comunicado de la Secretaría de Salud nada más para precisar gracias con su permiso señor presidente solo un punto que es de actualización a lo que pregunta efectivamente y lo preciso la lesión medular que incapacita a muchos pacientes a muchos individuos que no eran más que traumatizados o sea lo más grave un accidente que está aumentando secciona su médula y deja de poder caminar y algunas alteraciones de la función urinaria y del intestino es una realidad y una necesidad de enfrentarla en España en el único lugar y legalmente es para los españoles ya se le consultó no lo pueden exportar porque todavía está en experimentación han tenido ya seis grupos de manejo y todavía no tienen respuesta pero lo más importante y con eso termino es que ante la solicitud no estoy seguro si sólo pacientes pero parece que acompañados por la asesoría de un médico mexicano consultaron esto en España en el hospital Puerta de Hierro y les mandaron muy claramente decir que por dos razones uno todavía tiene un valor experimental sujeto a un protocolo y los que se han podido avanzar no cubren la mayor parte de las enfermedades primero con éxito y segundo el procedimiento que es experimental tiene un registro y en ese registro se señala que hasta hoy no se puede exportar por cuestiones de éticas a otro país o recibir investigadores porque no es algo que cabalmente resuelva el problema termino diciendo hay más de 20 30 40 causas de ese daño y para eso se necesita hacer una metodología de laboratorio de primer nivel donde se obtienen células esas células se educan para hacer la médula las células que están ya no funcionando y se vuelve a inyectar al paciente todo ese procedimiento requiere tiempo equipo y el protocolo de investigación no quiere decir que en un futuro tal vez si se tiene éxito se hace una difusión a otros países gracias doctor bueno lo otro miren es también muy interesante este asunto del lamentable homicidio del licenciado Colosio para los jóvenes porque esto fue en 1994 ya tiene va a cumplir 30 años en marzo fue el 23 de marzo porque yo recuerdo que cené con él el 21 de marzo 21 de marzo y él salió al día siguiente temprano a una gira pasó al 22 pasó a a Sonora y de Sonora a Baja California Sur el 22 y el 23 fue a Tijuana y ahí lo asesinan eso pasó hace 30 años siempre se sostuvo de que no se trataba de un asesino solitario hay casos el de Kennedy por ejemplo que se atribuye a un asesino solitario hay otro caso también de Wolfgang también asesino solitario aquí se hicieron todas las investigaciones y si se llegó a demostrar de que había un segundo tirador quienes manejaron este asunto esta investigación llegaron a esa conclusión y en su momento también se dio a conocer esto por los jóvenes de que había un segundo tirador y se le identificó o cuando menos se constató de que una segunda persona había estado vinculada y tenía sangre que pertenecía al finado colose resultó que ese segundo personaje no aburto era del CISEN de centro de espionaje del gobierno en la época de Carlos Salinas de Gortat se resolvió de que él sí traía las manchas porque había ayudado en el traslado de el licenciado colose pero se le dejó en libertad queda lo de aburto incluso se descarta la posibilidad de que aburto haya vuelto a disparar porque creo que el otro disparo está en el abdomen o fue en el abdomen y pues se juzga y se decide de que hay un tirador único y se condena al señor en aborto sus abogados y él mismo envían a la Comisión de Derechos Humanos incluso me envían a mí y yo le informo a la Comisión de Derechos Humanos pero ellos también tienen un escrito en donde él pide que intervenga la Comisión de Derechos Humanos son dos cosas distintas una él dice que se ha juzgado de acuerdo a la ley de Baja California porque de acuerdo a la ley de Baja California este homicidio implica 30 años de cárcel y que en el Fuero Federal creo que 40 o 45 este alegato está en el Poder Judicial para ver qué aplica si es el Código Penal de Baja California o el Código Federal Penal eso lo están viendo en el Poder Judicial creo que hasta en la Corte van a resolver pero luego la Comisión de Derechos Humanos en su momento le solicita a la Fiscalía porque así lo pide el señor Aburto que se indague sobre el segundo tirador y la Fiscalía inicia una investigación y llega a la conclusión de que sí hay el segundo tirador y solicita orden de aprehensión y presenta todas las pruebas y ayer un juez rechaza la orden de aprehensión así está más o menos claro bueno ayer mismo la Fiscalía sacó un comunicado ¿por qué no lo pones? Porque a lo mejor es informal y ya cada quien se fija un criterio en esencia lo que plantea la la Fiscalía es que está inconforme con la resolución del juez y sostiene que va a apelar la decisión del juez ¿cuál es la diferencia? A ver ¿qué es lo que hay en el fondo del alegato? no es hacer un juicio sumario aquí nosotros eso corresponde a la autoridad correspondiente ¿no? ¿pero qué es lo que hay en el fondo? o sea detrás de todo esto es que si es un tirador solitario entonces una motivación pues aunque sea redundante personal se interviene otro personaje y además es de una institución del Estado ya hay una connotación distinta pero hay que agregar que a este personaje según la investigación de la fiscalía quien va a rescatarlo es nada más y nada menos que García Luna que trabajaba en el CICEN eso es lo que dice la fiscalía entonces no es en efecto cualquier cosa como se trata de un crimen que dañó mucho al país y además que no se debe de tolerar ningún crimen de esta naturaleza no se puede permitir la impunidad o sea aquí sí aplica la no repetición que esto es gravísimo pues no hay que dejarlo pasar cuando menos que la gente tenga la información y que la autoridad competente sea la que resuelva quienes son los que deben de resolver pues la fiscalía y el Poder Judicial ningún crimen debe quedar impune pero cuando se trata de un caso así mucho menos porque estamos hablando de la estabilidad política estamos hablando de la violencia que afecta a todo un país se trata de un dirigente es un candidato a la presidencia de la república ningún crimen se debe de permitir repito pero este es un asunto de estado por lo general las máximas en el argot del poder es que los crímenes de estado nunca se aclaran entonces no debemos nosotros decir ya vamos a darle vuelta a la hoja también aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio que me pide que yo indulte quiero contestar de que no puedo hacerlo sé que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible pero se trata repito de un asunto de estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar y sí sí pero yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así yo es la primera vez puede ser que no esté yo enterado pero es la primera vez que veo que la fiscalía no sé si hace seis años la procuraduría hizo lo mismo o hace doce según yo no es hasta ahora entonces este pero a lo mejor él tiene información sobre esto y sería muy bueno que la aportara y yo no estoy cerrado este no tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos mucho menos con propósitos politiqueros pero sí es importante de que no hay impunidad si se trata de un crimen que de acuerdo a la fiscalía tiene alguna relación con una institución del Estado entonces este es el ayer lo estaba yo leyendo sí pero eso ya lo dije de que fue a petición de Aburto que se solicitó la investigación dice sobre el caso del segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial Luis Naldo Colosio hace 20 días el juez quinto de distrito de procesos penales federales Jesús Alberto Chávez Hernández actuó con evidente parcialidad o sea para qué ocultar esto si está fuertísimo es una acusación de la fiscalía al juez que según la fiscalía actuó con evidente parcialidad quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentados por la fiscalía general de la república que implican a este señor Jorge Antonio S agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial y quien fue liberado en aquellos momentos en un evidente encubrimiento o sea ahí no es presunto encubrimiento o sea es evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro G yo supongo que es García Luna quien era subdirector operativo en el propio CISEN y quien y fue quien lo rescató en Tijuana las pruebas presentadas por la fiscalía general de la república en contra de Jorge Antonio S demuestran su presencia en el lugar del homicidio en el mismo momento del crimen cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos ¿ustedes habían leído este documento? si ustedes no lo habían leído imagínense el pueblo por eso la mañanera es la mañanera si no lo dio a conocer ayer Loret López Dórica Ciro por eso todas las pruebas aportadas por la fiscalía general de la república porque no es un pasquín no es un volante es un comunicado de la fiscalía general de la república todas las pruebas aportadas por la fiscalía general de la república y en especial las de análisis de sangre demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima eso es todo las pruebas de rodizonato señalan que el acusado en ese lapso disparó un arma y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer un gran número de testimoniales señalan al acusado en el lugar de los hechos al momento de los disparos del cual huyó y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima o sea esto que se hablaba de que la sangre tenía que ver porque me acuerdo que en aquellos tiempos el fiscal que estaba investigando el caso sacó lo de la sangre pero que por haber estado cerca el video que testimonio el primer disparo y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo que se llevaba en un ángulo totalmente distinto razón por lo cual no podía observarse y no existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador motivo por el cual esa prueba no puede favorecer en modo alguno al responsable de ese segundo disparo la testigo a la que se refiere un diario que hoy expone el caso el diario es el Reforma también así es ¿no? la testigo a la que se refiere un diario que hoy expone el caso señalándola como la única prueba ella nunca estuvo en el lugar de los hechos y no testigo nada de lo ocurrido mientras que en dicho diario si se ocultan todas las pruebas incriminatorias que constan en el expediente judicial en el que se basa esta nota periodística tiene que aclarar la reforma si tiene todo el expediente porque nada más hizo mención a una parte en este caso el juez llegó hasta el extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del ejecutivo federal yo no sé qué dijo a lo mejor me echó la culpa pero bueno lo cual es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia demostrando así que los delitos de carácter político al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance a pesar de todos estos obstáculos para procurar justicia la fiscalía general de la república irá al procedimiento de apelación como lo ha hecho en todos los casos en que ha sido necesario ya que esta institución confía en que el poder judicial federal actuará con estricto apego a derecho en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad como el que se cometió en contra de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colos ya hasta para irnos a desayunar presidente por último yo quisiera preguntarle la vez pasada mostró unos tenis de gracias mostró unos tenis de jóvenes que están en el programa de jóvenes construyendo de Tlaxcala esto lo traigo a colación pues porque el tema de la distribución de este tipo de productos de la venta del crecimiento porque también es atender la iniciativa de este tipo de programas en este caso de jóvenes en el 2021 el 13 de enero del 2021 yo le pregunté sobre qué se estaba haciendo en el servicio postal mexicano correos de México con respecto a porque no solamente entregan cartas que todavía subsisten todavía existen la paquetería el servicio de paquetería el comercio electrónico ha crecido precisamente incluso se disparó todavía en tiempos de pandemia en tiempos de pandemia porque pues la gente por la misma situación enviaba bueno comercializaba como lo sigue haciendo a través de plataformas a través de redes sociales principalmente para sus productos ya sea por incluso artesanía productos que crean en fin una infinidad de productos entonces bueno pues esta esta es la razón por la que le pregunté en ese entonces esta situación usted puso bueno nombró mejor dicho a Rocío Bárcena yo me puse a preguntar a investigar sobre qué se había hecho al respecto porque el comercio de la gente de abajo la gente que no va a pagar a una empresa grande transnacional cuatrocientos quinientos seiscientos pesos por un producto que quizá lo venda al mismo precio nadie se lo va a pagar así a menos que le urja a menos que haya un asunto de otra índole entonces a través del correo de los de correos pues uno puede enviar en sesenta pesos productos a todo el país dependiendo las dimensiones y todo esto pero bueno pues es el rango entonces en lo que estuve revisando en estos datos bueno pues se han rescatado por ejemplo para fortalecer el servicio postal que me parece muy interesante la entrega por poner un ejemplo en la ciudad de México los recibos los recibos de agua ya los hace otra vez correos de México porque lo que empezaron a hacer es como en todas las empresas de la nación más que del estado empezar a desahuciarlas empezar a abandonarlas hasta que llega un momento en que dicen no pues es que es más caro pues claro porque les quitaron absolutamente todo el servicio que daban y ahorita se está rescatando incluso han recibido por ejemplo más de tres millones de dólares en concursos a nivel internacional que ha participado correos de México también se me hace muy interesante en fin varias actividades que han hecho y con eso han remodelado por ejemplo con vehículos eléctricos el servicio y han ido creciendo y ahora están por lanzar también me sorprendió lo que es correos click correos click que es como es una plataforma donde se va a invitar a la gente artesana a los emprendedores a que puedan enviar su servicio a través de la plataforma y ser recogidos y entregados por los propios carteros es muy interesante esto porque viene a ser la competencia pero para la gente que repito tiene este tipo de necesidades hay más información la verdad es que no logré más que esto no sé si se pudiera dar más al respecto porque esto lo he pedido a través de plataformas a través de todo esto que se tiene como acceso a la información para que se pueda aprovechar no sé usted cómo si sabía de esta plataforma de correos click que además es un soporte que se hace a nivel internacional por parte de organismos de rescate de correos públicos a nivel de redes por ejemplo de España y todo esto entonces bueno pues sería mi pregunta y aprovecho también aunque algunos de mis compañeros se puedan enojar cosa que lamento este tipo de productos por ejemplo nadie se enojó bueno no importa ahorita les invito al desayuno saliendo entonces este producto por ejemplo y los tamales también ahora el dos entonces este producto por ejemplo lo hace un migrante de San Francisco con su figura de hecho me pidió que se lo entregara esta es una de las cosas que le han bloqueado por ejemplo en Mercado Libre que es una de las plataformas y que dice que no sabe por qué él lo diseñó en 3D de hecho me pidió que se lo que se lo entregue no voy a compartir tamales además porque eso es el día 2 la candelaria pero si vamos a esto es de un migrante no es de un migrante de San Francisco se llama Miguel Alvarado de hecho me pide que si le puede firmar uno otro aparte de ese tamales ya les dije entonces este ahí está ya ahí está ya no 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 hasta carta bien compañero es el certificado de autenticidad para los que no han desayunado mis adversarios no se vale enojarse ya no tamales va a seguir la transformación bueno bueno vámonos adelante buenos días presidente rapidísimo dos temas en una intervención muy breve Manuel Pedrero del Quintana Roo MX y los reporteros MX primero en el estado de Quintana Roo recientemente en esta remodelación de la avenida Colosio se encuentra un auditorio que se llama auditorio del bienestar no 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 tiene nada que ver con el gobierno el actual gobierno estatal ni con su administración quien le puso auditorio del bienestar bueno fue hace en 2016 con el gobernador Borges usted ya sabe de qué extracción partidista no que decidieron financiar este auditorio con más de dos mil quinientos millones de pesos y en ocho años presidente en septiembre de este año va a cumplir ocho años cuántos eventos cree que se ha hecho en ese auditorio solamente uno que fue el evento inaugural de Borges entonces lleva ocho años en el absoluto abandono no hay un solo quintanarroense que a pesar de que se subsidió con los impuestos del pueblo de Quintana Roo se le dé utilidad entonces la primera pregunta sería si se puede llegar a un acuerdo con el gobierno estatal para darle un uso a esa infraestructura que está totalmente obsoleta que no se le da ningún uso o por lo menos de perdida para que se le cambie el nombre porque habrá aquellos o aquel que piense que pueda estar relacionado con un tema de su administración o con un tema estatal por el nombre de Auditorio del Bienestar eso en una primera pregunta y en un segundo tema presidente en Reporteros MX logramos entrevistar al ciudadano Roberto Noricumbo Roberto Noricumbo fue el ciudadano agredido por la alcaldesa de la Cuauhtémoc Sandra Cuevas Roberto Noricumbo fue agredido por casi una docena de hombres presidente mientras él paseaba su perro aquí por reforma esta grave fue rápidamente atendido por elementos de salud se realizó una tomografía está a la espera de sus resultados los primeros indicios médicos proyectan que tiene una hemorragia no en la parte trasera de su cabeza interna está esperando los resultados y la preocupación de los médicos es que a partir de la golpiza propinada por los elementos de la alcaldía Cuauhtémoc no pueda desarrollar algo que eventualmente pueda ser más grave presidente él ya acudió a diferentes instancias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Fiscalía de la Ciudad de México y el día de ayer fue a la Contraloría de la Ciudad para hacer las denuncias correspondientes él es creyente de las instituciones del Estado de Derecho del debido proceso presidente y por qué le cuento esto bueno entre otras cosas porque cómo es posible que ahora los ciudadanos a partir de estos ejemplos que se dan en algunas alcaldías y también desgraciadamente en municipios del resto de la República el caso de la Cuauhtémoc desgraciadamente porque es mediático pero hay muchos alcaldes que también tienen esa visión de ve por él atácalo ve por él golpealo y que muchas veces pues se traduce en un abuso de poder bastante evidente presidente cómo puede la ciudadanía entonces tener la certeza por lo menos en la demarcación de la Cuauhtémoc el que pueda transitar libremente por las calles a sabiendas de que posiblemente pueda ser agredido y también me gustaría preguntarle sobre este tema sobre el tratamiento mediático porque muchos medios desde luego tradicionalistas pues van desde luego por la declaración oficial de la alcaldesa natural pero no de la víctima del agredido que en estos momentos ya hizo los trámites las denuncias correspondientes para ahora esperar que las instituciones pues le puedan dar justicia presidente me gustaría saber su opinión sobre estos dos temas gracias sí sobre el primero es posible que se trate de un auditorio que está en la avenida Colosio ¿es ese? sí hay una sí, bueno tienes razón nunca se utilizó es como un elefante blanco se hablaba de que incluso tenía daños estructurales y que había que tirarlo acabo de pasar por ahí porque en la parte de atrás está una planta de prefabricados de las traves que se están utilizando para el puente que va a cruzar la laguna que son como nueve kilómetros para resolver el problema del tráfico en la parte turística que es un problema serio que hay que resolverlo y se va a lograr con este puente porque no sólo no se puede transitar en momentos de salida de trabajadores los trabajadores hacen muchísimo tiempo los trabajadores de los hoteles de sus colonias para ir a su centro de trabajo pues no sólo es eso sino que pueda haber un accidente y la gente quede atrapada y por eso este puente esa está pues de protección civil entonces se está haciendo este puente va a ser una gran obra yo espero inaugurarlo antes de que termine y detrás de ese auditorio se están haciendo las piezas que se están montando para pasar por la laguna escuché a Mara hablar de eso bueno escuché la opinión de un constructor que decía que había que demolerlo porque tenía daños estructurales un poco un poco lo que pasa en un auditorio acá por Catepec que hicieron también enorme y que tiene daños estructurales además de que es una obra faraónica costosísima tiene daños estructurales pero ahí Mara habló de que podía rescatarse que sí podía rescatarse y que no tenía daños estructurales habría que ver entonces eso es lo más importante que se le dé un uso porque a lo mejor también por eso no lo usaban porque si el dictamen es de que hay un daño estructural pues no se puede permitir que se celebre ningún evento vamos a investigar y si tienes razón yo lo lo vi es muy grande lo del nombre pues es lo de menos o sea hay la gente de Benito Juárez de Cancún busca el el nombre pero sí sería bueno que se habilitara que tuviese una utilidad y si no se puede recuperar por los daños estructurales pues demolerlo y utilizar el terreno porque está ubicado en un sitio estratégico es en la avenida Colosio que acabamos de rehabilitar lo otro tengo información de lo que sucedió es muy lamentable nadie merece ser golpeado agredido yo creo que las autoridades tienen que actuar en este caso y en todos y una recomendación general que yo creo que ayuda hay mucha gente molesta porque no les están saliendo bien las cosas en lo político en lo económico está difícil que haya gente que le esté yendo mal y qué bueno ¿no? porque estamos casi con empleo pleno hay trabajo están bien los ingresos los salarios la gente está contenta y es de abajo hacia arriba hasta los de mero arriba están obteniendo utilidades está muy bien la economía del país entonces no es un asunto económico nadie que no nos ve con buenos ojos puede decir me cae mal Andrés Manuel no lo aguanto no lo soporto porque tuve que cerrar mi negocio porque hay mortandad de negocios porque no tengo trabajo es muy difícil que se encuentre gente así la mayoría de la gente está saliendo adelante con su trabajo con su esfuerzo porque esos son los mexicanos muy luchones luchonas el problema es político y diría ideológico porque así es el pensamiento conservador entonces es muy autoritario facho entonces andan muy molestos estaba yo viendo a a Joaquín López Dóriga rompe papeles pero así está les comentaba yo de antier en Cancún precisamente estoy de un restaurante la gente los trabajadores contentísimos tomándose foto conmigo pero salimos y una señora con su esposo y al señor hasta le daba pena pero tenía que ser solidaria solidario con la esposa y la esposa insultándome pero descompuesta estoy seguro que no le he hecho nada es un asunto ideológico así así es la derecha en todo el mundo en todo el mundo y fíjense que este tenemos nosotros pues que actuar de manera respetuosa de aplicar el amor al prójimo no desearle mal a nadie porque estos ultraconservadores fachos ultra autoritarios son este muy apasionados muy apasionados entonces están molestos con la transformación es normal decía yo en la mañana cuando comenzamos la conferencia de que ustedes creen que todos están de acuerdo en el país que la atención médica y los medicamentos se entreguen de manera gratuita no no y puede ser gente incluso hasta de escasos recursos o de clase media o sea y lo humano y lo cristiano eso pasa a segundo plano entonces si la recomendación es no caer en ninguna provocación ser muy respetuosos tolerantes no enfrascarse en discusiones es yo pienso esto está muy bien eres libre sigue tu camino porque están muy irritados muy molestos y también esto lo digo haciendo un llamado respetuoso a que este nuestros adversarios piensen hasta 10 y que aunque se tenga el corazón caliente la cabeza fría de que no somos enemigos mucho menos enemigos a destruir si acaso adversarios a vencer en buena elite con argumentos con verdad con honestidad sin mentir sin calumniar y estar muy tranquilos alegres felices el país está muy bien México es de los países con más fama en el mundo van a decir no sí ayer que vino el señor este Jorge Ramos del México de los peores países en violencia no 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 si a esas vamos sí que dijo es es trágico no la tragedia está y lo digo con todo respeto en donde usted vive no en México México está viviendo un momento estelar en su historia vean cómo está el mundo en general entonces nosotros somos muy bien y debemos de celebrarlo pero si hay esas diferencias políticas también somos libres pero no es para para tanto de que yo soy un dictador bueno ya se va a acabar la dictadura porque ya en ocho meses me voy que se está destruyendo el país ya en cuatro meses vamos a saber hay la posibilidad de que ya no se siga destruyendo el país en cuatro meses porque para eso es la democracia el pueblo es el que manda es el que decide que otra cosa así la dictadura la dictadura del proletariado la dictadura lo de la destrucción la militarización ya también pues yo no voy a ser jefe máximo ni líder moral ni caudillo ni mucho menos cacique yo me jubilo y me retiro completamente o sea este sí también se acabaría el comunismo se acabaría el populismo este sí ya malo sería que este yo estuviese pensando en perpetuarme en el poder que sea no hubo yo recuerdo que hace como tres años cuatro para tranquilizarlos cuando empezaron los ataques creo que hasta firmé aquí un documento de que no me iba yo a reelegir hasta se enojó conmigo Beatriz y dice ¿cómo vas a hacer eso? este se enojó en el sentido de decir pues claro que no te vas a reelegir es el extremo no pero lo hago para que quede claro y es en serio me voy a ir me voy a retirar me voy a jubilar entonces serénense tranquilícense estaba yo viendo además las menciones de los medios ahora en las precampañas está bastante equilibrado hasta tienen mejor o sea son más las menciones buenas para la candidata que está este participando que no esto sí lo puedo decir porque es obvio que no simpatiza con nosotros tiene en Televisa en Azteca en Imagen en Reforma puras opiniones positivas o sea no está bien ahí la llevan bueno ese es otro asunto ya entonces pero tranquilos no va a pasar nada ya son cuatro sí me quedan ocho meses pero son cuatro estamos a cuatro de la elección ya ya falta muy poco y si están muy alterados pues este autocontrólense y para eso es buenísimo el té de tila el pasiflorine este tranquilos serenos no va a pasar nada este somos hermanos todos no somos hermanos sí independientemente de la ideología o nuestras o nuestras culturas o nuestra habla o qué aunque dice reforma todo que la fiscalía se equivoca se publicó que todo lo de caso Colosio que no no están pendientes los de la reforma está bien es muy buena actitud la de la reforma aclarar porque en el documento de la fiscalía se habla de que no viene todo el reportaje ya viene toda la explicación del segundo tirador y todo no y el hecho de que lo traigan en en ocho no es la portada no es la portada es la página 19 la página 19 pero es completa ya me viene yo alegrado mucho ya nos vamos ya nos vamos mañana tú vienes mañana tú muchas gracias al compañero migrante muchísimas gracias ¿cómo se llama? Miguel Alvarado Miguel Alvarado Miguel muchas gracias muchísimas gracias y muchas gracias a toda la gente que me envía sus obras que son muy creativos muchas gracias que no tengo oportunidad de agradecerles en lo personal y no es para que me estén mandando me han mandado muchas cosas piensan a veces me mandan de regalo corbatas y si me las pongo que es su gusto pero muchas gracias ¿sobre? sobre la situación de inseguridad en Taxco ¿sí? ¿cuánto lo supieron? pues hoy mismo hoy que Rosa y Cela les informe fin de semana gira voy a Tabasco no no vamos a hacer mañanera aquí y este voy a la refinería ya está por empezar a producir diésel el fin de mes empieza a producir ya a toda su capacidad de febrero gasolinas pero voy de todas maneras voy el día dos a la refinería voy a inaugurar también el malecón de Villahermosa que me da mucho gusto ir a inaugurar esa obra la ofrecí estamos cumpliendo luego voy a revisar en Chiapas dos puentes que estamos construyendo para comunicar una zona muy pobre aislada la Sierra de Chiapas de Motocintla a Tuxla o sea son dos puentes en Angostura en lo que es el río Grijalva dos puentes grandes que quiero dejar terminados para que la gente que vive en la sierra en la frontera con Guatemala no tenga que hacer tanto tiempo para ir a Tuxla eso va a ser una gran obra es un camino que les va a ahorrar mucho tiempo entonces estamos trabajando estamos trabajando en los dos puentes pero quiero ir a supervisarlos y aprovecho también para decirle a la gente que nos ayude para que podamos terminar pronto voy a ir a eso voy también a supervisar el camino del Istmo voy a tener una reunión en Ixtepec sobre el tramo de Ixtepec a Ciudad de Hidalgo del tren voy a hacer un recorrido de Tehuantepec a Oaxaca por la nueva carretera es el no esa todavía nos va a llevar unos dos o tres meses terminarla la de sí es Mitla a Tehuantepec la de Oaxaca al Istmo la que vamos a inaugurar el viernes digo no el domingo cuatro es la de Oaxaca a Puerto Escondido llevaba 15 años 15 años ya por fin el domingo la vamos a inaugurar se van a ahorrar como dos horas y media tres horas de Oaxaca a la costa o sea se va a poder ir de Oaxaca a Puerto Escondido en dos horas dos horas y media es una gran obra va a ayudar mucho 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 al desarrollo de toda esa zona desde luego a la gente de las comunidades y también al turismo porque se va a poder ir a Oaxaca que es bellísima la ciudad por sus tradiciones por sus culturas y después de Oaxaca a las playas del Pacífico a Puerto Escondido hay muchas playas bellísimas y hay también turismo religioso porque está Juquila que pues es un santuario muy visitado el de la Virgen de Juquila no me va a alcanzar el tiempo pero tenía ya proyectado un ramal de la nueva carretera a Juquila no me alcanza el tiempo va a quedar el proyecto pero es uno de los santuarios más visitados creo que como el tercero cuarto a nivel nacional llegan de todo el centro del país de aquí de la Ciudad de México del Estado de México de Puebla de Tlaxcala creo que está como en el primero o segundo lugar en nombre de tiendas en los pueblos primero es la Guadalupe y luego es Juquila Juquilita o sea muchísimas tiendas tienen ese nombre no cuesta mucho no cuesta mucho recorrer el país hay que conocer México es bellísimo y además sus pueblos sus tradiciones sus costumbres y son muy bellos los países de Europa y de Asia pero imagínense todos los jóvenes pero meterse en un tubo 12 14 horas ¿cómo llega uno ahí tembelequeando y ¿cómo regresa uno vuelos de veras de 12 14 horas vienen enfermos claro que hay que viajar el que pueda hacerlo pero en mi caso no voy a terminar ya visitando solo América solo América hasta ahora pero no creo que en ocho meses salga del continente americano y llevamos muy buena relación con el gobierno de China que por cierto agradecerle al gobierno de China porque están cumpliendo con puntualidad una gran responsabilidad nos están ayudando en la entrega de enseres doméstico voy a recibir al embajador de China porque quiere entregarme este año allá es el año del dragón y me trae este pues una obra dedicada al dragón que es signo de buena suerte de muy buena suerte creo que el miércoles creo o el jueves a ver pregúntale a Laura es Laurita este pero ya no le gusta digo que dice que yo sí además yo la quiero mucho porque lleva conmigo como bueno desde el 89 90 ¿cuántos? más de 30 años mañana la reunión bueno nos vemos entonces mañana informamos porque no tenemos apenas hoy en la reunión de seguridad nos enteramos sí pero hoy nos informó Rosa y Cela entonces mañana que tengamos más elementos que se va ¿qué se